El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Gracias! Bienvenidos a Paso a Paso. Qué bueno encontrarnos una vez más con ustedes que están ahí. Si usted está frente a la pantalla, si ya le hace falta estar ahí todos los días a las 2 de la tarde o a las 7 y 30 de la mañana viendo la repetición para aprender con nosotros a ser un mejor papá, mamá, cuidador, profesor. Pues felicitaciones, porque ha creado un hábito de estudio para aprender con nosotros. Y ese es precisamente nuestro tema de hoy. Bienvenidos, Moni. ¿Qué más? Hola, Leo. Hola a todos. Sí, así es. Bienvenidos. Gracias por crear ese hábito, por estar ahí conectados todas las tardes, por hacerlo no por nosotros, sino por ustedes, por sus hijos, por los niños. Y aquí estamos cumpliendo de nuevo la cita, enseñando a tejer hogares. En cada hogar se teje de manera distinta, pero al final el resultado que todos queremos es una construcción bonita de lo que hacemos, un producto bien elaborado, hecho a mano y con amor. Así es. Dicen que el hábito no hace al monje, pero sí hace al disciplinado, al exitoso, al buen estudiante. Por eso hablamos hoy de este tema. Recuerden que la línea estará abierta, 268-6033. Hay unos que ya tienen el hábito de llamar, ya se lo saben de memoria, se logran comunicar cuando uno menos piensa. Otros que no, si usted no lo ha hecho, pues empiece hoy. Empiece hoy a llamarnos, 268-6033. Cuéntenos sus inquietudes, sus experiencias, para que aprendamos todo sobre este tema que no es nada fácil tampoco. Además, porque es un hecho y no es un secreto para nadie que esto de los hábitos de estudio resulta ser un dolor de cabeza para muchos hogares en los que la pelea de todas las tardes es con las tareas, con la sentada, dedicarse a esa materia en la que a veces no nos va tan bien, con el esfuerzo de más para el examen, para el quiz, ya no sé ni cómo se llaman ahora, para la evaluación. Ahora no tiene un nombre. Y pues para que esos dolores de cabeza empiecen un poco a desaparecer en ustedes y en los niños, porque no vayan a creer si para ustedes eso es traumático, para uno como niño tener el... Yo todavía me acuerdo. Difícil. La sentada, esa sentada, esa cantaleta, esa sobornada y donde pierda el examen, vea, no vuelve a clase de tenis. Era lo peor. Y bueno, para que esto no sea una pelea diaria, han aparecido como ciertos métodos que pueden ayudar y que nosotros como padres podemos aplicar en las casas para que no se repita la historia. De eso vamos a hablar hoy, de la creación de hábitos de estudio, a partir de qué edades, cómo hacerlo, a qué le apunta, cuál es el gran objetivo y resolver un montón de dudas con respecto a este tema que sé que tienen. Entonces, atender la invitación de Leo y marcar. Marcar, marcar. Hay muchas veces que cuando uno se sienta a hacer tareas con los hijos, ayudarlos, pues siempre están llamando papá, ayudarme con la tarea, papá, el sacapunta, papá, los colores, papá. Hay muchas oportunidades en las que nos dicen papá, no solo esto, aquí están otras. Funciona igual como papá y mamá, te han hecho, se te han conocido algunos de los llamados, ¿no? Sí, sobre todo el de la cama a las 5 de la mañana cuando todavía no hay luz afuera, ese se me hace súper conocido. Pues nos ha tocado a todos. Y el del baño. El del baño también. ¡Mamá, ya acabé! Corra. Muy bien, pues a todos nos ha tocado vivir esto, pero vamos al tema de hoy, hábitos de estudio. Conozcamos el testimonio que tenemos hoy con nuestra vida real en Paso a Paso. Hoy nos acompañan en nuestro set Ricardo Posada y Natalia Rafa. Bienvenido, Natalia. ¿Cómo estás? Ricardo, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Ingeniero, músico, Natalia. Licenciada en preescolar. Licenciada en preescolar, maravilloso. Y además padres de Samuel y de Sofía, ya adolescentes, mayorcitos, ya pasamos la etapa del hábito de estudio. ¿Ya ganamos esa tarea o no? Ya cambiamos. ¿Cambiamos? Sí, cambiamos de etapa. Se han ido habituando a la nueva etapa. ¿Qué tal va la adolescencia? Bien, muy bien. Sí. Sí, todas las etapas son muy chéreos. Sí, la verdad es que creamos en la familia un entorno de poder contar las cosas sin temores y sin como que temor de ellos a que los vamos a regañar muy de las historias de nosotros de la adolescencia y pues hasta acá van bien, vamos ganando la materia yo creo. Muy bien, buen hábito. Eso está bien. ¿Por qué llegaron ustedes a conectar con esto de los hábitos de estudio? ¿Cuál es más o menos la historia a manera de introducción para nuestros televidentes? A ver, yo soy profesora de preescolar, ya estoy retirada porque ya no la ejerzo, pero entonces siempre les decía a los papás el hábito, la frecuencia, no sé qué. Sin embargo, los hijos son distintos y para Sofía fue más fácil coger los hábitos de estudio y es una niña muy planeadora, muy organizada, pero para Samuel... Venía programada. Venía programada, traía los genes femeninos, pero para Samuel sentarse a estudiar es abrirle un mundo, entonces él veía una palabra y se iba buscando a ver qué más había, entonces el objetivo inicial se iba perdiendo. Entonces cuando uno iba... Se perdía el foco rápidamente. Se perdía, entonces llegaba al colegio donde estudiaban antes de educación tradicional que después cambiamos para otro de metodología distinta y entonces claro, los cuadernos eran incompletos, no acababan, no tenía el ritmo suficiente para terminar y por fortuna llegamos al colegio Fontán y el colegio Fontán nos conectó, gracias infinitas a mi Dios, con Marce, que ahorita vamos a tener aquí y nos dimos cuenta que las posibilidades de Samuel no son iguales, o sea, no son de la misma forma que las de Sofía que las de Sofía, pero son muy valiosas y lo importante es que él se dio cuenta, entonces hoy en día sus hábitos ya son distintos, ya se pega más a una planeación y ha logrado cosas que yo creo que él mismo creía que no era capaz, por el no lo lograste, no lo lograste, no lo lograste, hoy estos son logros, entonces... Pero además tuvieron ustedes que acomodarse, digamos adaptarse... Habituarse. Habituarse a dos formas distintas de estudio con cada uno de sus hijos. Total, y es respetar los procesos y entender que cada quien, y no es ni mejor ni peor, son distintos. Bueno, el papá ni que crea que se va a ganar el punto para los papás con estar ahí, pues, ¿cómo ha sido la percepción desde la posición de papá? Pues la posición de papá es un aprendizaje demasiado apoteósico, ¿por qué? Porque una de las cosas que uno no le enseñan ni en la universidad ni en el colegio es ser papá y entender qué le puede pasar a un hijo en el cerebro, ¿cierto? Entonces, una de las cosas que no entendíamos era... Aquí sí lo enseñamos. Y aquí lo estábamos, lo vamos a mirar. Entonces, y eso es una de las cosas que a mí personalmente me impactó mucho, es cómo un tema que le asociábamos, digamos, una situación psicológica, no era más que un tema de biología, ¿cierto? Y que no lo entendíamos, con Marcela lo pudimos entender, uno. Dos, que efectivamente le estábamos exigiendo a un pingüino a trepar un árbol y lo evaluamos, ¿cierto? Muy mal. ¿Qué pasó con Samuel? ¿Caso concreto? ¿Una vez estábamos sentados en la... No, Samuel, por ejemplo, se le evaluaba, digamos, la capacidad de escribir un texto complejo, de escribirlo, ¿cierto? De, digamos, que era un tema casi que mecánico, donde el contenido estaba en toda la CPU, pero pasarlo ya al robot que era más complejo. Entonces, la evaluación se hacía sobre el papel y no sobre lo que tenía la CPU. ¿Sí me explico? Me estoy entendiendo yo en mi época de colegio. Igual, te pasaba lo mismo. Sí, tal cual. Exactamente, ¿no? Y a mí también, es que yo soy como Samuel, ¿qué le pasaba? Pues nosotros somos ávidos de conocimiento. Ese tipo de perfil de Samuel y Ricardo, pues, ah, casi que es lo mismo. Y nos afectaba mucho, pues, yo soy un... Como soy ávido de conocimiento, me gusta tocar guitarra, me gusta estudiar ingeniería, me gusta pintar, me gusta hablar con todo el mundo y aprender cosas nuevas. Hacer yoga. Hacer yoga, lo que salga, ¿cierto? Muy curioso, explorar en todo. Claro, entonces, ¿qué pasaba con nuestra función ejecutiva? Que yo ni siquiera entendía que eso existía, ¿cierto? Todo lo que es chévere, nos vamos para allá. No, espere un momentico, que a veces hay que estar como en una reunión. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, y ya grandes. Una reunión se despista y se va para otro lado. Tiene que haber un presidente que la regule, ¿cierto? Hemos visto en otros países que la gente es un poco más regulada y funciona mejor el tema ejecutivo. ¿Por qué? Por el tema de disciplina. A un japonés, a un inglés y a un alemán, para ellos este tema casi que es de la vida diaria, para nosotros es más complejo. Entonces, también el tema cultural influye. No sé si... Sí, sí, algo vamos aclarando. ¿Cómo empezaron ustedes a tener pistas de que algo iba mal con él? Bueno, Mónica, mira, normalmente en preescolar y en primaria los niños no te muestran esos rasgos. ¿Cuándo se empiezan a ser más evidentes? Cuando en el colegio te dejan de dictar. Entonces, ya dependíamos de la velocidad de la mano de Sammy. Tú lo pones a hablar y te toca decirle, para, para, tiempo. Pero lo pones a escribir y su mano, él dice, es una tortuga con Alzheimer o con Parkinson, entonces a él no le fluye. Entonces, los cuadernos empezaron a verse atrasados, los exámenes no los alcanzaba a terminar y uno miraba que el tema él lo conocía, lo dominaba, pero uno así lo otro. Entonces, pues por mi formación, yo dije, aquí pasa algo. Entonces, empezamos a buscar, duramos, le hicieron un primer diagnóstico donde nos dijeron, tiene un déficit de función ejecutiva, las funciones ejecutivas son nueve y él tenía afectada una, que es esa. Es el típico, se me quedó el buzo, entonces uno compre buzos, la lonchera, el uniforme, dejé esto, que uno le dice, no dejaste la cabeza porque está pegada, ¿cierto? Entonces, pero yo aquí pensando, uno le debería hacer a todos los esposos ese tema de funciones ejecutivas. Podemos ir a comerciales. Yo voy a proponer eso porque... Pero, pero sí, Marcia nos podrá explicar. A Marcia nos va a contar qué pasa en el cerebro del hombre y de la mujer. No hay un matrimonio. Pero mira que cuando empezamos a ver, y yo aquí pasa algo, aquí pasa algo, aquí pasa algo. Hasta que un día vi en Facebook la imagen de lo que dijo Ricardo, y es de Piaget, y él decía, está el profesor y todos los animales de la selva, un pingüino, un pez, y los vamos a evaluar a todos, vamos a evaluar cómo trepan los árboles. Pues perdóname, es que el pingüino lo pone a nadar y sale borrado. Y cuando decidimos cambiar de colegio, porque yo dije, no más, a Samy hay que cambiarlo, por más adecuación y por más teoría que el gobierno diga, para un profesor en aula es muy complicado, porque es que son 25 universos. Entonces, y nunca nos casamos con que este es el colegio y ahí se tienen que quedar. No, si este es el colegio no funcionó, chavo, habrá otro en el que funcionó. ¿Cuál es el colegio de Samuel? ¿Tomaron esa decisión? Estaba en séptimo, tenía 12 años. Eso pasaba en el colegio, muy difícil para las profesoras, las notas obviamente reflejaban algo, y ¿cómo era en la casa a la hora de hacer tareas? Él se sentaba y entonces él se iba. Pero era una rogadera para que lo hiciera. Samy, sienta, no, él se sentaba. Y llegaba a los 15 minutos, a veces Ricardo se sentaba con él en la pieza, él a trabajar y Samy a estudiar, cuando menos pensaba. Samy. Ah, porque tenía demasiada información de cosas, porque sus programas eran de animales cuando estaba chiquito, los dinosaurios. Él no veía carros, él veía eso y entonces él te hablaba del dinosaurio que quisieras y te decía y vivía en tal parte y comía esto y no sé qué. Entonces, ¿vos cómo le decís? Bueno, a ver, el contenido lo tiene, es cómo lo transmito. Cuando decidimos a los 12 años fue porque ya sabíamos que si no actuábamos iba a haber una lesión de autoestima y ahí sí ya es irremediable. ¿Actuaron a tiempo y cambiaron de metodología, digamos, en el colegio? ¿Cambió la metodología en la casa? También. A través de consultar a nuestra experta, que ahorita ya nos vamos a enterar cómo, pero ¿qué empezó a pasar en la casa? ¿Ustedes cómo empezaron a actuar una vez empezaron a tener conocimiento de todas estas cosas? Es que pasas por todos los estados, por el comprensivo, por el angustiado, yo lloraba, ¿sabes? A mí cómo te ayudo, me siento yo profesora. Culpa, además. Entonces uno dice, pero ¿cómo le ayudo a los muchachitos que eran mis alumnos? Pero a mi hijo no soy capaz de... Es una frustración. Es una frustración y viéndole a él la angustia, que decíamos, es que no es justo con él. Entonces, quitábamos juguetes, quitábamos permisos, quitábamos el fútbol, quitábamos televisión, de todo. Motivábamos, no motivábamos. Motivábamos, premios, no, o sea, hasta que nos dimos cuenta que es que no dependía de él, era una cosa que era sobre él, que él podía tener, porque él decía, es que no sé qué hacer, y llorando, y yo decía, bueno, a ver, miremos, y por fortuna se me prendió el bombillo en enero y dije, hay que cambiarlo de colegio, y tuvimos la fortuna de llegar, ¿puedo decir el colegio? Sí. Al Fontán, donde es una metodología que si bien no es para todo el mundo, pero sí respeta tu proceso, porque es a ritmo, es un colegio donde no hay docentes, no hay profesor, no hay clase magistral, hay tutores, no hay cuadernos, hay taus, hay como un cuestionario que vas desarrollando. Autodidaxis, señor maestro. Exacto, es leyendo, es presentando el examen de lo que hiciste, no lo lograste, vuelves y lo haces y no hay problema. Hasta que lo logre. Hasta que lo logre, y Samuel lleva dos años y medio en el colegio, y acá ayer empezó noveno. Dos cosas antes de que se me pasen, la primera es que muchos estarán preguntando, que quizás estén pasando por lo mismo, y ya voy allá, pero estarán preguntando, si él vivía así y ahora estudia su ritmo, pues calcule lo que está aprendiendo. No, porque el colegio en el que está, no es que no lo logre, mira, hizo octavo en diez meses, lo mismo que el colegio tradicional, es simplemente que por la metodología del colegio, Respeta su manera. Respeta su manera, son tres materias simultáneas, es de lectura y de práctica, y los temas como te exigen y te da más contenido de pronto o distinto al que se ven en los colegios tradicionales, entonces para él ha sido maravilloso porque con todo lo que lee, entonces tú entras y lo ves viendo de la Segunda Guerra Mundial, no, es que en historia estoy viendo esto, entonces me estoy informando para poder desarrollar bien el Tao. Una gran diferencia es que no hay que hacer tareas, entonces tú de qué, en realidad, de qué aprendes, de lo que lees, ¿cierto? Cuando tú lees un documento y ya sabes qué tienes que hacer con ese documento o un manual o así, tú no tienes que ir a presentar el examen, ya lo sé hacer, ¿cierto? Entonces el tiempo de desgaste en elaborar contenido, ¿cierto? Crear contenido, que mucho del contenido de las tareas, no nos digamos mentiras, hoy en día, a nosotros nos tocaba un poquito, copy-paste, ¿cierto? Copiar-pegar, entonces en ese orden de ideas, se desgasta mucho tiempo en hacer, en crear contenido, pues a ustedes les ha pasado, me imagino, escribo una carta, ya sé qué tengo que decir, que lo podría decir por teléfono, o escribo un mensaje, cuánto se demora, la velocidad es distinta, entonces ese tiempo que ellos están, digamos, no haciendo tareas, están adquiriendo información y contenido y procesándola, porque es una metodología que lleva muchos años, entonces la verdad eso pues explotó la mente de nosotros. Decía que eran dos inquietudes que tenía, la primera es esa y la segunda es que ustedes en este momento nos están contando la historia desde la hora, desde lo felices que están, pero hay papás que pueden estar atravesando por ese momento crítico que ustedes vivieron, es muy desgastante, es muy angustiante, porque uno los ve ya aquí súper tranquilos y bueno, prueba superada, pero en ese entonces, como un poco transmitirle a los papás que están metidos como en ese caos. Yo pienso que es angustiante por lo que te digo, porque tú ves a tu hijo sufriendo, porque además los colegios y los seres humanos tendemos a rotular, el necio, el lento, el que no le da, el elevado, el distraído, ¿Y cansón, el hiperactivo? Sí, o sea, muy sutiles, porque apenas estaba empezando bachillerato, entonces creo que actuamos a tiempo, pero los profesores sí, llegó uno a decirle, porque una vez preguntó una cosa súper, que los animales o que se abría calamares en el fondo del mar, por allá pues donde no llega la luz, en inglés, y el profesor le dijo, por eso es que usted me escuadra el grupo, sé todo elevado, y entonces él llegó a la casa y dijo, pues yo no vuelvo a preguntar por qué. Entonces esas cosas lo, mira que no vio lo valioso de, sino que se fue por el otro lado. Por fortuna, como siempre nos han contado las cosas, entonces él contó, y ahí fue, ese fue como el detonante, ese fue y verle la angustia. Yo quiero decirle algo a los papás, es primero que hay una esperanza en ese desconocimiento en el que uno tiene de esa caja negra que es el cerebro de los hijos, hay una esperanza, ¿cierto? Que es un tema de biología, no de medicina, de medicina, es de biología, y por ahí hay que empezar a pensarlo, ¿cierto? Porque yo creo que hoy en día, y lo vivimos como experiencia propia, y lo hemos visto en muchas personas, que esos medicamentos no están solucionando los problemas, ¿cierto? Y que adicionalmente, ahí es como estar con, digamos, con alcohólicos, vivimos como con alcohólicos, y les ponemos y les dejamos que abran el bar, y son el tema de la tecnología, ¿cierto? Que es un tema que para nosotros es más difícil de controlar hoy, si eso se le suma a lo que tenemos, entonces, hoy, de todas formas, hay esperanza, pero tenemos un reto adicional, y es que nos tenemos que esforzar más en acompañamiento, ¿cierto? Tenemos que aprender más a tener, a volver a adquirir ese control, ¿cierto? El control, que es el regalo que le tenemos que dar a ellos, el regalo que le damos a los hijos, lo aprendimos nosotros, es los límites. Antes de llegar al método, ya que mencionas lo de la medicina, ¿fue diagnosticado con déficit de atención? No, porque lo de él era tan pequeñito, Mónica, que no necesitó medicación, y eso fue una bendición, pero igual, siempre hemos sido muy de, de buscar otras alternativas, no quedarnos en lo tradicional, y yo pienso que ahí hay un consejo para los papás, si no está tranquilo, si usted no le da como paz lo que le están diciendo, no se quede quieto, busque, busque otras alternativas, así como uno va a la medicina tradicional, o va al bioenergético, ¿cierto? Entonces no se quede con una sola cosa, porque es que de pronto, cambiando la receta, o la cantidad de, de la dosis que des, puedes lograr mejores resultados, y eso es una cosa que nos ayudó muchísimo. Ok, creo que queda muy claro el mensaje, la historia, pues como para introducir este tema de los hábitos de estudio, cómo lograrlo, desde qué edades empezar, quizá aquí nos cogió la noche, y si lo hubieran hecho desde antes, estaríamos hablando posiblemente de otra historia, o quizá de la misma, la que han podido llegar por haber conocido, la manera en la que debemos crear hábitos de estudio en los hijos, el caso es que en algún momento de la vida, los hijos van a tener que enfrentarse al estudio, porque es lo que todo padre quiere con sus hijos, y pues porque es el deber ser, para pues sobresalir, conseguir, vivir, sobrevivir, tener una familia, en fin, hay que estudiar, y enfrentarse a este tema, de la mejor manera posible, y más llevadera, pues es lo que queremos lograr hoy, con nuestra experta, que ya viene al set, por lo pronto, a ustedes muchísimas gracias, muy bien ambientado el tema, Felicitaciones, porque van ganando el año, van ganando el año, van ganando 15 años ya con Samuel, porque han recuperado el tiempo perdido, y nos vamos a ir al corte, obviamente con nuestro dato, pero ya retomamos. Nuestro dato en paso a paso, hoy nos cuenta que a medida, que nuestros hijos van haciéndose mayores, las exigencias educativas, crecen progresivamente con ellos, y por tanto, tener unas pautas adecuadas de estudio, cobra cada vez más importancia, cuáles deben ser esas pautas, pues ya las vemos, ya regresamos en paso a paso. Gracias. Josué y Julieta están en nuestro mamarazzi, de paso a paso, recuerden enviar sus videos y fotografías, a paso a paso, arroba telemedellín.tv, ¿cómo le va usted con los hábitos de estudio, con sus hijos? ¿Tiene inquietudes? ¿Quiere contarnos su experiencia? La línea está abierta, 268-6033. Para aprender un poco más de este tema, pues vámonos de una vez con nuestra experta, en paso a paso. Ahí se nos coló Maximiliano, que no es el experto todavía, pero para allá va con estos hábitos de estudio. Porque está estudiando muy juicioso. Está con nosotros Marcela Rincón, Marcela, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Marcela, no, tiene que haber presentado, porque es que, me imagino, pedagoga con entrenamiento en neuropsicología y terapia de rehabilitación neuropsicológica, pautas de crianza, habilidades de pensamiento, neurofit, habilidades para la vida. Marcela, ¿me puedo adoptar? ya, 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 ¿no? Claro. Sí, por favor. A mí una citica, por favor, de una vez. Marcela, muchas gracias por estar aquí. Hoy hablamos de un tema que desvela literalmente a los papás y a muchos de sus hijos tratando de hacer tareas y de encontrar la mejor manera de aprender. Pero empecemos por el principio, ¿qué es un hábito? Bueno, un hábito es una conducta que se repite y se convierte mecánicamente, se hace sin pensarlo, sin tener una conciencia para hacerlo. Entonces es ya, digamos, introyectado a lo máximo de la memoria. Hasta que active el piloto automático. Sí, es que el hábito es la memoria perfecta. Pero, ¿cómo creamos entonces ese hábito? Porque uno escucha mucho hablar de la fórmula de los 21 días, repita esos 21 días y después de eso ya uno cree que se salvó y está listo. Yo iba en el día 20 haciendo ejercicio, no sé si falté el 21 y me tocó el va a empezar. Es así, esa fórmula, esa fórmula funciona, es acertada, o cuál es la fórmula para crear el hábito. Me da hasta pena de una leonardo. Bueno, la fórmula que dicen ahora de los 21 días, yo no le creo mucho, porque realmente para instaurar un hábito es la rutina permanente, permanente, permanente. Obviamente se habla de 21 días, porque es que 21 días haciendo lo mismo, el cerebro va organizando redes y va creando una red para que eso se repita. Pero algo especial con el 21, ¿por qué Leo llegó al 20 y fracasó? Yo me imagino que sería por las semanas, unas tres semanas, claro que el cerebro se demora mucho más en realizar nuevas redes, o en organizar redes existentes. Entonces, sí, valen los 21 días, pero no son suficientes, no son suficientes. Yo siempre digo, miren, en las casas... Pero que esto no es una desmotivación, porque es que a uno le dicen 21 días y uno empieza súper animado. Lo que pasa, Mónica, es que, a ver, empezamos facilísimo en la crianza, los hábitos de estudio no llegan solos. El estudio es algo que nos cuesta, que desgasta energía, el cerebro es un ahorrador de energía. Entonces, no llega como por el que el aire no lo propició, sino que es súper fácil. Yo digo, facilísimo es desde que en casa se creen rutinas y hábitos. Ahí está. Y no son el hábito de estudio, es que los hábitos son muchos desde el nacimiento. Si vamos a mirar el hábito de la alimentación, del vestirse, del bañarse, de cepillarse dientes, de controlar esfínteres, si nosotros vamos haciendo con nuestros hijos que tengan ese tipo de hábitos, pues van a lograr muchos más hábitos en la vida posterior. Y el de estudio se sumará a eso. Vamos a la línea, 268-6033, está Miriam, mamá de Sara. Miriam, bienvenida paso a paso. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué edad tiene Sara? Sara tiene 14 años. Muy bien, ¿cuál es tu inquietud? No, quería hacer un comentario. A ver, lo que pasa es que, como decían los invitados anteriores, pues hay veces los niños los juzgan porque son lentos, despaciosos. También se juzga porque son buenos estudiantes, porque son muy pilosos, o como hay veces dicen, hay algunos que les gusta estudiar, entonces quería hacer el comentario sobre el método que ellos hablaban del estudio. Ese método, a la mía, me pasó lo mismo. De hecho, yo los conozco y ellos me sirvieron de asesores porque también tuve que buscar lo mismo. Ellos por el motivo, pues que decía el niño. En la mía fue porque antes era demasiado el estudio y como es la educación tradicional, antes salía haciendo lo de las otras compañeras. Y con esto también empecé a buscar, cuando ellos ya me dijeron cómo era, qué sistema se debía manejar, también fue un descanso para mí. Entonces, mira, que no es el método solo como para los que van un poquito más despaciosos, sino para los que son de pronto más pilositos o más adelante. Para los que estudian por ellos y los compañeros. Eso, eso, porque también, y esa parte también no la juzgan, porque es que también juzgan al que es muy piloso, o sea, critican a todos. Entonces, ya se adaptó como no la juzgan, que porque le gusta estudiar, que porque se mantiene con un libro en la mano. No, entonces, y también descansamos, porque es que me parece que en la educación tradicional no es sano un niño que se levante a las 4 y 45 y a las 11 de la noche también, todavía está estudiando. No, aquí ya llega, estudia, estudia, pues hace lo que quiera hacer. Hay un momento que le decimos, listo, hasta aquí, ya no hagas más. Vas a hacer otras cosas que te gusten, pero que ya no sea el estudio. Entonces, también, mire que nos afecta a todos, no solo a un tipo de niños, sino a todos, y este método nos relajó. Bueno. Qué bueno, Miriam. Miriam, muchísimas gracias por compartirnos tu anécdota. Ya hablábamos de los hábitos que van como ligados a la crianza y que empiezan desde muy niños, pero como hoy nos concentramos en el del estudio, la pregunta es desde cuándo empezar a crearlo y cómo. Pues porque no estudian desde que están pequeños, no se enfrentan a esta información, a esta tarea de hacer tareas, valga la redundancia, hasta que van siendo un poco más grandes. Y si no lo enseñamos desde niños, pues luego les cuesta. Entonces, hay como que una contradicción que no entendemos. Ok. Bueno, para hablar de hábitos de estudio, también tenemos que hablar de algo bien importante, que es el aprendizaje pedagógico y el aprendizaje fisiológico. El aprendizaje fisiológico es todo lo que aprendemos sin necesidad de códigos escolares. Entonces, en ese aprendizaje fisiológico está la exploración del mundo. Somos aprendices, venimos al mundo a aprender todo lo que, todos los fenómenos físicos, lógicos y sociales de este mundo. Y luego aparecen los códigos escolares. Antes de los códigos escolares, digamos que todo el desarrollo de los niños, hay unos hábitos, hay unos momentos para jugar, unos momentos para dormir, unos momentos para comer, unos momentos para estar en familia. Y ya eso va organizando el hábito de estudio. Desde ahí se empieza a organizar el hábito de estudio. Ya llega la escolaridad y los niños empiezan a ir al colegio. Y lo que se está viendo ahora, que está siendo muy contradictorio para la formación y la educación en el método de estudio, es que papá y mamá se sientan a hacer tareas con ellos. Vamos a hacer las tareas como nos fue en sociales, como nos fue en ciencias naturales. Perdimos el examen, pero ¿cómo así? Y después decimos, pero es que ya estoy hasta aquí, ya voy en quinto de primaria, ya voy a pasar a sexto y no sé nada de sexto, ¿yo cómo voy a hacer conmigo? Entonces, la idea es que se organicen unos horarios. Es lo primero y básico, y ese es el primer tip en este programa. Horario de todo el día, las rutinas de los hijos. Que haya tiempo para estudiar, ojalá siempre a la misma hora, que eso ayuda a que se cree el hábito. Que haya tiempo para el ocio, que haya tiempo para la lectura, que haya tiempo para el juego, para todo lo que al niño le gusta, pero que la, digamos, la partida más grande sea para el estudio. No más de una hora y media en la tarde. Y lo hagan ellos solitos. ¿Y eso empieza a contar más o menos desde qué edad? Desde primero. ¿Y en primero? ¿Y en el? Desde los siete años. Siete. Seis, siete años. Seis, siete años. Pero cuando están bebés, los momentos de concentración tienen que exigirse. Porque la atención se desarrolla. Marcela, a mí me surge una pregunta ahí, que es como muy parecida a la de qué fue primero, el huevo o la gallina. ¿Uno crea el hábito de estudio para generar esa capacidad de atención, ese tiempo de concentración, esa memoria, o hay que detectar primero esas habilidades, esas capacidades para implementar el hábito de estudio? ¿Qué es primero? No, lo que pasa es que todo lo que tú mencionaste, memoria, atención, concentración, sensopercepción y habituación, son dispositivos básicos. Cuando hablamos de dispositivos básicos, es que nacemos con ellos. Entonces, no podemos hablar que una persona no tenga atención, porque si no tuviera atención, no se hubiera lactado, por ejemplo. No hubiera sido posible lactarlo. Entonces, cuando hablamos de sensopercepción, pues, tenemos toda la percepción del mundo, de todo lo que vemos, olemos, gustamos, escuchamos, y la memoria, la memoria se va desarrollando a través del tiempo y hay momentos de distintos desarrollos de memoria. Entonces, siempre la tenemos. Esos son los dispositivos. Ya lo que sigue, ya sí son más profundo que el aprendizaje en sí. Perfecto. Vamos a la línea, porque está Lady, mamá de Andrés y Sofía. Lady, ¿cómo estás? Bienvenida. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, Lady. ¿Qué tal? Te escuchamos, adelante. Para participar con una duda. Adelante, Lady, te escucho. Mi niño, Andrés, tiene nueve años. Lady, háblanos duro. Se escuchó muy lejos. Tengo una duda. Ahora sí. Mi niño de nueve, el niño de Andrés, tiene nueve años, tiene un diagnóstico de déficit de atención, constantemente viene atrasado del colegio, no sé si lo que, la metodología que utilizo en mi casa es acorde o no. Llego atrasado, me pongo y lo desatraso. Tipo tres de la tarde nos sentamos a estudiar y nos da a veces siete de la noche y todavía está desatrasándose. Hablando con la profesora, me recomienda cambiar y que no lo desatrase. Pues no sé si es la mejor técnica o si estoy creando malos hábitos de estudio. He consultado y nunca he podido tener la orientación profesional en este tema. Pues como conocemos el tema de salud y porque no es un tema prioritario que afecte su salud, no dan este tipo de atención. estoy sin saber qué herramientas y hacia qué camino seguir. Llevo cuatro años que siento que lo que estoy haciendo es estudiar nuevamente la primaria. Es como la orientación y que si la se agoga me puede orientar sobre el tema. Leidy, muchas gracias. Bueno, Leidy, a ver, te digo que tú lo desatrases es que ese no es el lío. El lío está porque se está atrasando y muy seguramente cuando los diagnostican con déficit de atención o hiperactividad porque se atrasa, porque no están atentos en el salón, de base de otro tipo de cosas. Yo pensaría que está muy lentificada su forma para escribir y que digamos puede tener una lentificación en todas las prácticas finas y eso hay que mirarlo porque tú no puedes seguir estudiando por él. ¿Qué vas a hacer con la universidad? ¿Qué vas a hacer cuando empiecen las materias difíciles, cuando empiece álgebra, física, cálculo? Y más allá de eso es qué está creando tu hijo, ¿cierto? ¿Qué redes neuronales está formando? Unas redes neuronales muy seguramente heterónomas, no hacia la autonomía y tú te vas cansando y llega el momento en que ya quieren, yo les digo mucho a las mamás, la paciencia de las mamás es grande pero no es infinita y llega un momento en que, ¿qué hubo? Pues no vas a estudiar porque es que ya no les da más y no nos da más como mamás. Entonces, yo sugeriría que hicieras una revisión por neuropsicología que no fuera de la corriente americana y que te buscaran realmente la causa de eso que está pasando. Igual vamos a poner los contactos ahora de la doctora en nuestras redes pues para que los interesados puedan contactarla y surge un tema recurrente hoy en la conversación en las llamadas y es la intervención de nosotros los padres en el tema de las tareas. La primero es este método tradicional de millones de tareas del que los padres tantas veces renegamos pues las tareas finalmente son necesarias son buenas son malas sí o no y lo segundo es hasta dónde metemos la cucharada pues porque si vemos que no las hacemos igual se va a tirar el año y es otro año que hay que pagar. Bueno, las tareas son para los muchachos las tareas no son para los papás si mandan a hacer una tarea que es importante por ejemplo entre familia un fin de semana que hagan una bitácora que eso tiene toda la validez pero la matemática es de ellos ellos son los que están desarrollando pensamiento entonces si papá y mamá empiezan a hacer las tareas con ellos ¿cuál es el desarrollo del pensamiento que están haciendo los niños? Muy pobres o sea que nuestra intervención debe ser nula la intervención ¿hora de estudiar hasta ahí? ¿cómo actuamos? bueno la intervención de los padres debe ser propiciar un ambiente adecuado de estudio es decir un escritorio un lugar fuera del cuarto no en el cuarto porque el cerebro lee el cuarto un lugar para el descanso y no para la atención un lugar limpio no hablo de aseo sino con las cosas mínimas casi que es un lapicero despejado básico básico lo más básico que se pueda y en ese momento que se va a estudiar se les avisa 15 minutos antes los papás cometemos muchos errores y es a estudiar a las cuatro pues que ya son las cuatro y no recuerdan que el cerebro tiene unos tiempos de transición que nos pasa a todos los seres humanos yo estoy comiendo y necesito un tiempo de transición para irme a cepillar los dientes porque el cerebro tiene que cambiar de interconexiones entonces es como cerrar estos circuitos y abrir aquellos otros circuitos y para eso se demora entonces 10, 15 minutos antes mi amor ya van a ser las cuatro para que te sientes a estudiar es lo que tengo que hacer lo primero que hicimos para crear estos hábitos de estudio fue establecer como un horario de las rutinas y de los tiempos del día y antes de que sigamos avanzando en los siguientes tips este primer paso se negocia con ellos se conversa o yo establezco los tiempos a tal hora nos levantamos a tal hora te espero a tal hora vas a comer o uno negocia con ellos lo que pasa es que es el adulto el que tiene digamos la organización del tiempo los niños no tienen todavía organizada la temporalidad ni la espacialidad entonces negociarlo con ellos es un lío porque ellos que van a querer ellos ni siquiera desde pequeños y los adolescentes igual que quisieran jugar todo el tiempo pero si por ejemplo dentro de la rutina del día está una hora de televisión o una hora y media de estudio máximo que es lo que debe hacer ellos pueden escoger si la hora de televisión es antes del estudio o después o eso no tiene la motivación si aplicarla antes o después porque a uno le funciona antes papá dime un dulce me va a hacer ahogar así juega y viene a hacer la tarea y le funciona otras veces es después de que hagan la tarea si digamos que las rutinas familiares y los ritmos de la familia son diferentes entonces lo que nos negocia son las actividades esto se hace y se hace se negocian los tiempos pero las horas de estudio deben ser como más o menos en el mismo bloque en toda la semana que no sea unas veces a las dos otras veces a las tres otras veces a las cinco nunca después de las seis de la tarde ok igual que el espacio que no sea un día en la cama de él otro día en el comedor otro día en el piso ahora pasa algo y es que los niños y los adolescentes convirtieron el cuarto de ellos en el comedor en la sala en la cocina en todo y no el cerebro se está enloqueciendo ¿por qué? porque nos demoramos mucho tiempo en diferenciar espacios en la maloca nos demoramos mucho tiempo porque todo estaba en un mismo lugar en sacar la cocina de la maloca en sacar las artes de la maloca hasta que organizamos que habían unos espacios y eso tiene todo el sentido neuropsicológico y es que yo solo con entrar al cuarto me dan ganas de entrarme a la cama y cuando estoy ya en la cama ay me tengo que parar a leer ay tengo que hacer esto porque ya mi cerebro entró en otro estado sentémonos en una mesa de comedor a conversar y empezamos ve ay gaseosita ve tenés por ahí unas galletitas porque el cerebro lee que ese es un espacio para comer entonces cada cada lugar de la casa tiene un sentido y por eso por ejemplo ahorita hay muchos trastornos de sueño porque como los muchachos y las niñas están haciendo todo en el cuarto entonces no están leyendo el cerebro si no se organizan la más loca más loca que a la mamá todo el día se va a tocar poner la oficina en un gimnasio a ver si el cuerpo le pide pasame una pesita a venir vamos a dar una pausa mejor y ya volvemos vamos con grandes citas pequeñitas en paso a paso esta nos la regalaba Julián mientras estaban ahí creando hábitos de estudio dijo el papá Juli ¿qué animal es este? pues la vaca muy bien muy bien ¿y cómo se llama el esposo de la vaca? pues el vaco fácil vamos a revisar el hábitos de estudio con Julián y ya volvemos a paso a paso el vaco el rey vaco ahí está Maximiliano de nuestro mamá de nuestro mamá de paso a paso seguimos hablando de hábitos de estudio cómo crearlos que sigamos aprendiendo Moni recapitulemos para ver cómo lo hacemos estamos aquí recapitulando porque lo que más queremos que quede hoy claro es cómo hacerlo entonces lo primero que decidimos es que los papás determinamos la rutina diaria a qué hora se levanta qué hacemos en qué orden lo hacemos y cuáles son los tiempos de cada día después de esto hay que establecer un lugar para el estudio fuera del cuarto un lugar limpio que no se refiere propiamente al mugre sino a lo básico que no haya elementos distractores y establecer una hora que sea la misma todos los días ojalá ojalá en las mismas la misma hora aunque ahora los muchachos y las niñas tienen muchas actividades pero tratar de que la ida a tenis o la ida a jugar fútbol no interfiera en el horario ni interfiera ni posponga el horario después de las 6 después de las 6 de la tarde entonces vamos a tener en cuenta lo primero ese horario debe ser hecho por los padres y visible para los niños acuérdense que el tiempo fue una invención humana la medida del tiempo entonces los niños no la tienen acá la tienen que tomar de afuera entonces nosotros le hacemos el horario todos los días a esa hora 15 minutos antes avisamos ya en esto vas a estudiar recoge organiza y a estudiar 15 minutos antes avisamos para todo para todo después sigue la lavada de dientes cuando se acabe ese programa vamos a comer es que por eso es que son las pataletas porque les decimos ya pero es que es ya pero ya es mi cerebro todavía no organizado lo que hemos mencionado tanto acá anticipar anticipar el tiempo visible entonces para que ellos tengan un poco la noción después de esto después de esto ya sentarse a estudiar cuando se sientan a estudiar no les comamos cuento que ellos todos nos llegan con unos discursos hermosos porque se usa el celular al momento de estudiar todo hay que buscarlo en el celular o en la tablet todo entonces yo la necesito es que tú no sabes es que Marcela mira mi cerebro es distinto al tuyo el tuyo es de cucha entonces ellos le dan a uno toda la justificación y después de que me dan todas las justificaciones yo les digo estás totalmente equivocado el cerebro no es multitareas para el aprendizaje el cerebro selectivo en la atención en el aprendizaje yo pongo el ejemplo cuando estamos aprendiendo a conducir un carro todos somos apagar el equipo cerrar la ventanilla no me hables no me digas porque todos estamos así y súper concentrados en la actividad eso demuestra que no somos multitareas y todavía cuando uno sabe manejar un carro por ejemplo los hombres si vamos a buscar una dirección tenemos que apagar el radio si no nos la encontramos ustedes son monofónicos las mujeres se hacen de todo la regla de los 15 minutos se va multiplicando con el tiempo en los hombres se maquillan manejando hágame el favor se maquillan manejando Marcela tengo una duda y tiene que ver con una pregunta que quizá nos estamos haciendo muchas que aún no tenemos hijos en edad escolar de tareas de exámenes de estudio sino que todavía van al lugar de estudio a jugar ese hábito como lo vamos creando si no hay tareas y todavía no se tienen que aprender nada y no tienen que estudiar para el examen y pues listo porque si no el día que haya tareas lo vamos a coger así bueno ya ya entonces como nos anticipamos empecemos anticipando que va a haber unos momentos de trabajo intelectual y el trabajo intelectual pueden ser rompecabezas puede ser armar cosas que tengan legos y un momento donde él no cambia actividad se va a trabajar entonces hay un objetivo hay un trabajo y se evalúa al final cuando son menores de 7 años que están en edad preescolar media horita media horita en ese tiempo pueden pintar que sea en el escritorio que estén sentaditos de manera que cuando ya empiecen a llegar las tareas no sea algo novedoso sino que es como mi cerebro ya se va entrenando para eso ¿qué tanto tiene que ver el método que usemos? el método tradicional de memorice haga el examen y si olvido es una jartera pero existen un montón de alternativas que el mapa mental yo era por ejemplo muy visual yo me aprendía un dibujo donde tenía todo el contenido y luego llegaba al examen y me acordaba ahora del dibujo pero eso realmente ¿qué tanto influye? ¿qué tanto afecta? ¿y cuál es el método recomendado? bueno lo que pasa es que cuando hablamos de métodos estamos hablando desde la rutina hasta las técnicas que le ayudan al cerebro a almacenar la información a recordarla a evocarla entonces eso es súper largo pero les voy a decir así una síntesis leer leer no es estudiar leer estudiar no se estudia para un examen lo básico es como comprender que estudiar es una rutina que se debe hacer todos los días de manera que cuando llegue el examen yo no tenga que estudiar porque yo ya lo tengo aprendido ¿que eso es recordar? de alguna manera ni siquiera es simplemente cuando yo voy a dejar fluir lo que yo sé ya no hay necesidad de hacerlo lo que pasa es que son malos negociantes los estudiantes entonces no estudian todo un periodo y en los últimos se encierran dos semanas de estudiar exámenes y yo les digo a ustedes son malos negociantes están estudiando 8 por cágame la multiplicación 8 por 14 está estudiando más horas que las que yo le propongo al mes yo no tuve ese hábito del 8 por 14 no yo vaya a la noche ni ninguno cero por cero entonces estudian a la hora que no es estudiar después de las 6 de la tarde no es productivo aunque muchos adolescentes me dicen yo soy un octámbulo yo de noche aprendo mejor falso cuando ya llega la noche las hormonas que se disparan en el cerebro son hormonas que van indicando al cerebro cierren circuitos ¿por qué? porque ya llegó la noche los distractores que también a veces pecan mucho hay que poner musiquita para poder estudiar lo que no es capaz no se puede no se puede porque las redes neuronales las conforman las neuronas se interconectan y las neuronas tienen pequeñitos rasgos de información yo estoy oyendo una canción y estoy haciendo algo y una de esas neuronas de esos rasgos la necesita a menos si usted haga una canción con lo que se está aprendiendo que funciona maravilloso yo lo hago muchas veces y les funciona muy bien creatividad a la hora de aprender siempre mientras esté la lúdica por ahí eso nunca falla es que hay una cosa Mónica como para que cerremos esto y es bien claro el aprendizaje necesita de la acción no por eso es importante aprender haciendo y uno necesita la acción o sea yo voy a una clase escucho y ya me voy ¿no? para eso digamos que eso valida la tarea la tarea es el ejercicio es la ejercitación el que aprende haciendo aprende dos veces sí casi Marcela anteriormente pues esto ha cambiado mucho y sí que nos hemos dado cuenta de los estilos de crianza que han ido surgiendo con el tiempo pero anteriormente también en el método de estudio en los hábitos de estudio era como yo decía muy usado usted hace o castigo sanción o si hace le doy y esto de premio y castigo que ha pasado se supone ya o esperamos que esté quedando en el olvido cómo se aplican las sanciones y los estímulos para lograr conseguir buenos hábitos de estudio bueno ahorita hablamos de consecuencias y las consecuencias son naturales de la vida es decir siempre si yo llego tarde a este programa muy seguramente ya no puedo entrar es la consecuencia natural que tiene la vida pero en este caso la consecuencia natural es que pierda el año y pague yo no no necesariamente Moni porque se le va diciendo qué consecuencia va a tener pues bien creo que aplica el programa de consecuencias lógicas y naturales al que ya le dedicamos un programa entero que lo encuentran por demás en YouTube muchísimas gracias queda claro entonces que desde pequeños a dedicar un buen rato a juegos porque eso es lo único que se deben dedicar que exijan cierta concentración y permanencia por lo menos de media hora para que luego no los cojan como decimos en Paisa con los calzones abajo con los calzones abajo horarios definidos lugares de estudios definidos nos vemos la próxima semana en Paso a Paso Marcela muchísimas gracias por acompañarnos a ustedes muchas gracias feliz fin de semana disfruten mucho sus pequeñitos chao chao y y y y y Gracias por ver el video.